¡Sí, señoras y señores! Lo prometido es deuda. Durante mucho tiempo estuve esperando este momento y ustedes también, porque van a encontrar una faceta realmente nunca vista en la vida del señor Juanito Ferraro. Por favor, le pido, señor director... ¿Hay sentido para hacer esto? Sí, el simple sentido de la venganza. Exactamente. Señor director, por favor, le pido que apriete el play y le dé para adelante, mientras yo lo disfruto. ¡Vamos! Sos un egoísta. Fue esto un egoísta. Fue esto un egoísta. A mí me daban siempre la ropa. A mí me daban siempre la ropa de Vanina. Me puse rechiquilín. 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 Rechiquilín me puse. Y me extraña hablándote así. Me extraña sacar esto. Me extraña... Me extraña cómo reacciono. Porque siempre reacciono de una manera distinta. Mira, siempre reacciono como tímido delante tuyo. Siempre como que me siento... Aparte, yo heredé la brutalidad del papá. Yo la heredé. Yo la heredé. ¡Ay, no, 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 no! Por favor. Por favor. Hasta casi, casi que me arrepentí. ¡Es imposible! Me arrepentí, viejo. No, 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 no. ¡Pará! La próxima que se enoja acá empezará. No, no, una cosa es loco. Con el... Perdón, perdón, por favor, los actores. ¡Chao, papá! Perdón, por favor. Juan Braseli, muchísimas gracias. ¿Qué va a ser? Juan Braseli. Juan Braseli. Me quiero mucho más, Juan Braseli. ¡El autor intelectual! Esto va a traer represalias. ¿Qué material que le conseguí? ¿Qué material que le conseguí? Seguramente esto va a generar una cadena... ¡Esto no para! ...que no va a terminar más. ¡Esto no para! Porque pronto, la verdad, menos mal que te hiciste cocinero, hermano. Menos mal. Nos vamos, cocinadores argentinos, mañana a las 11 y 30 vamos a tener la visita de un actor verdadero. El señor Alejandro Fiore, que va a venir con nosotros y va a degustar todas nuestras preparaciones y muchas de ellas ha pedido de él mismo. Aparte, tenemos también un 10 minutos, pero de las niñas, Simena y Anita. No, como diría Juanito. No te lo podés perder, porque es otra suerte de venganza. Hasta mañana, a las 11 y media, en la televisión pública, por supuesto. ¡Chao! ¡Cómo era! ¡Sí! ¡Sí! ¡A mí me daba siempre la roba, a mí me daba siempre la roba. De Vanina. ¡Ay después! Me puse el rechiquilín, me puse el rechiquilín, me puse el rechiquilín, me puse el rechiquilín. ¡Me pSe el rechiquilín, me puse el rechiquilín! ¡Ja, ja!